El libro de gestión de micro y pequeñas empresas turísticas El capítulo 7 se titula Hacia una MIPED innovadora y competitiva La competitividad del país Esto permite que la población de un país viva mejor y en un mejor ambiente Esta crece si aumenta lo que produce cada persona de forma sostenible Acá les puse lo que fue el cuadro 13 de factores para la competitividad de los países Dentro de los factores principales están las instituciones públicas y privadas Son los derechos de la propiedad, ética y corrupción Independencia judicial e ineficiencia del gobierno Ética corporativa y rendición de cuentas Tenemos también un punto importante, la infraestructura Acá se demuestra lo que es la calidad de desarrollo de infraestructura De trenes, puertos, aeropuertos, servicios de electricidad y teléfonos Nos habla sobre la macroeconomía, que es el déficit o superávit fiscal Tasa nacional de ahorro, inflación, deuda, tipo de cambio efectivo, porcentaje de intermediación Salud de educación primaria El impacto de enfermedades, malaria, tuberculosis, sida Lo que nos está ocurriendo actualmente con lo que es el coronavirus Todo esto entra dentro de estas variables Que no lo teníamos en cuenta y veamos cómo se está viendo afectado la economía Principalmente lo que es la parte del turismo Entran aspectos como la mortalidad infantil La expectativa de vida Que en nuestro país ronda los 80 años, 70-80 años Y lo que es la cobertura a la educación primaria Dentro de lo que es educación superior y entrenamiento Tenemos lo que es la cobertura de secundaria y universidad Calidad de educación Entrenamiento en el trabajo Esto más que todo ingresa en lo que son las capacitaciones Que la empresa le da a su personal tanto nuevo como ya establecido Es importante recordar que aunque tengamos varios años en una empresa Es importante estarse actualizando constantemente Para así afrontar los nuevos retos que nos presenta La opción laboral, la vida laboral continuamente Tenemos lo que es la eficiencia del mercado Acá se presentan las distorsiones, competencia, el tamaño de la empresa Lo que es la eficiencia, el marco legal, políticas de costos, agrícolas Cantidad de procedimientos necesarios para iniciar un negocio Y lo que es el mercado laboral y mercados financieros Que esto entra mucho en juego de lo que es esta y nuestra empresa Para que pueda surgir o no pueda surgir Eficiencia del mercado laboral Acá son las condiciones para el empleo Las oportunidades para jóvenes Y el cambio de trabajo Este va a ser un aspecto que por el asunto del coronavirus Se va a ver muy Muy afectado Ya que actualmente existen alrededor de 300 mil personas desempleadas Si más no me equivoco Y según estudios Con la influencia de este virus El porcentaje de personas desempleadas a nivel país Va a rondar alrededor de las 500 mil personas Por desgracia Entonces es un aspecto que va a golpear mucho lo que es la economía Y lo que va a golpear mucho también a las empresas La estabilidad de las empresas dentro del mercado Continuando Tenemos lo que es el desarrollo del mercado financiero Transparencia y eficiencia del mercado financiero Bueno, lo que son impuestos y demás Preparación tecnológica Preparación de nivel de absorción de tecnología de las empresas Leyes relacionadas Teléfonos celulares Usuarios de internet y computadoras personales Actualmente lo que es la tecnología Pues hemos visto que ha Ido creciendo mucho Entonces tenemos que adaptarnos Y adaptar nuestras empresas Y capacitar a nuestro personal Para que estén Aguentes a este cambio Y sepan cómo enfrentarlo Tenemos lo que es muy importante El tamaño del mercado Esta es la relación Entre el tamaño del mercado doméstico Y la apertura comercial Muy importante ver Hacia qué mercado nos queremos dirigir Y estar preparados Para el tamaño del mismo mercado ¿Verdad? Sofistificación de negocios Son redes y actividades de apoyo Calidad y cantidad de proveedores Los procesos de producción Naturaleza de la ventaja competitiva Y mercadeo Y un aspecto muy importante Lo que es la innovación Acá lo que son La calidad de instituciones De investigación Científica Inversión empresarial Investigación de desarrollo Colaboración de universidad Empresa Etcétera Tenemos lo que es el efecto La competitividad Y la sostenibilidad Y la felicidad Del país En los NIPES Lo que es la competitividad Busca lo que es Una posición competitiva Favorable En un sector industrial Para que eso sea un factor De desarrollo sostenible Es necesario Incorporar lo que es La equidad Prácticas sostenibles Como el medio ambiente Y las personas Es lo que hemos siempre Dicho Para que algo sea sostenible Tiene que haber ese equilibrio Entre todos los factores Y buscar Que todos los factores Estén Realmente equilibrados Para que podamos surgir Y no afectar Ninguno de los De los elementos Que Que en él se encuentran Tenemos lo que es El famoso Índice de la felicidad Este está compuesto Por tres indicadores Socioambientales Que es el bienestar Percibido Por la población General Y lo que son Los visitantes Lo que es La expectativa De vida Del costarricense Y lo que es Nuestra huella ambiental Esto es El daño Ambiental Que queremos Minimizar A la hora De desarrollar Un Un producto O servicio O una empresa Es por eso Que siempre se ha dicho Que Costa Rica Es como el país Más feliz del mundo Principalmente Por estos Indicadores Socioambientales Tenemos las oportunidades De apoyo Para las Pequeñas empresas Más que todo Se basa En lo que es La creación De la ley 8262 De fortalecimiento De la pequeña Y mediana empresa Lo que busca En esta ley Es fomentar El desarrollo integral De las Pequeñas empresas Define Un ente rector Que en nuestro caso Sería lo que es El ministerio De economía Promueve Las condiciones De apoyo Por parte Tanto del ente rector Como del gobierno El gobierno Y lo que son Los gobiernos locales Llámese Estas Municipalidades Y demás Formación De mercados Altamente Competitivos Establece Mejores condiciones Del entorno Y facilita El acceso A mercados De bienes Y servicios La innovación De la empresa Una empresa De diferenciarse Por ser competitiva Más que todo Lo que son Las pequeñas Empresas Ya que por volumen No podremos Competir Con grandes Empresas Que nos Generan El doble O Generan El doble Lo que nosotros Estamos generando Actualmente Las razones De hacer Esfuerzos Innovadores Bueno Logra Lo que es Una Diferenciación Lo que va a hacer Que atraer Y satisfacer A más Y mejores Clientes Logra Una sostenibilidad Entre todos Los aspectos Que hemos tratado Lo que es Economía Ecología Y lo que es La parte De comunidad Anfitriona Aporta El desarrollo De un destino Turístico Que beneficie A una comunidad Como siempre Se los he dicho Durante Las últimas En tutorías Lo que es Buscar El beneficio De nuestra Comunidad Anfitriona Si la comunidad Anfitriona Está bien Pues nosotros Vamos a estar Mejor Todavía Favorece La competitividad Sostenible De una empresa Que es Exactamente Lo mismo Que hemos estado Conversando Buscar ese equilibrio Entre todos Los elementos Sostenibles Del entorno Técnicas Para propiciar Ambientes Innovadores Aquí se manejan Más que todo Dos técnicas Lo que es Tormenta Ideas Y lo que es La interfase La más conocida Por todos Es la Tormenta Ideas O lluvia Ideas Esta consiste En reunir A los colaboradores En grupo En una sala Donde sea Y hacer que Den ideas Para mejorar Normalmente Cuando Sabemos que Tenemos las ideas Suficientes Nunca Todas las ideas Ideas son buenas No hay ideas Malas Solo hay que Saberlas Implementar A lo que Estamos buscando ¿Verdad? Entonces Normalmente El que está A cargo De este grupo Ya cuando ve Que una idea Es muy repetitiva Ok Quiere decir Que ya Tenemos ideas Suficientes Para empezar A trabajar Luego Tenemos Lo que Es la Interfase Que viene Siendo algo Muy similar A la Tormenta Ideas En esta Interfase Bueno Requiere Más participación De De las Personas ¿Verdad? Es algo Que todos Tienen que Participar Hay un Moderador El cual Les va A decir Este Que Producto Servicio Quieren Mejorar De la Empresa O si Bien Un Producto Que Que no Tenemos Que Producto Podemos Ofrecer Se Nos Presenta Una Galería De Casos El Caso Número Uno Es Costa Rica Million Dollar GIF Esto Lo que Da Tenemos Tenemos Caso Número Dos Que Es El Tour Gastronómico Eat Explore In New Joy Esto Se da Más que Todo En Barrio Escalante Cuyo Fin Es Explorar La Zona Disfrutar De Los Diferentes Platillos Y Este En Principal Principalmente ¿Verdad? El Caso Número Tres El Anticafé Este Caso Es Muy Particular Lo que Hace Es Que La Cafetería No Cobra Por Lo que Son El Café O Los Bocadillos Sino Que Cobra Por Lo que Es La Estancia En El Lugar De Donde Se Ofrece ¿Verdad? Este En Eso Se Ofrece Un Espacio Cómodo Para El Descanso Café Y Conexión A Internet Principalmente También Se Da Lo que Es El El Café Pendiente Que Es Un Café Que Queda Ahí Pendiente Lo Necesite O Para Quien Bien Los Del Local Quieran Otorgarlo ¿Verdad? Tenemos El Caso De Calú Que Es Una Combinación De Arte Con Cafetería Lo Que Hace Es Una Galería De Arte Dentro De Una Cafetería Y Se Tiene La Opción De Comprar Disfrutar Incluso Presentar Este Obras De Arte Actividades Artísticas También Está El Caso De Racco Este Lo Que Hace Es Este Bueno Es Muy Especial Se Les Venda Los Ojos A Los Clientes Y Sin Con Viertos Lo Que Hacen Es Adivinar El Platillo O La Bebida Que Se En Que Se Les Ofrece Este Está En Barrio Amo Es Una Opción Curiosa Para Los Que No Hemos Tenido La Opción De De Gustar Sería Sería Algo Nuevo ¿Verdad? Luego Tenemos El Caso Seis El Internet De Las Cosas Esto Lo Que Quiere Decir Es Que Por Cada Persona Hay Por Lo Menos Unos Diez Dispositivos Que Estén Conectados Conectados Relacionados Con Nosotros Entonces Tenemos Que Tener La Opción De Que Si Tenemos Un Restaurante O Cualquier Otro Tipo Establecimiento Tener En Cuenta Que Las Personas Van Andar Con Sus Dispositivos Móviles Y Van A Necesitar Lo Que Es Una Conexión A Internet ¿Verdad? Caso 7 En Son De Mucha Ayuda Principalmente Para Las Partes Fotografía Videos Estos Se Pueden Utilizar Para Lo Que Son Fotografías Panorámicas Nos Pueden Ayudar A Promocionarnos De Mejor Manera Hacia Los Turistas Tenemos El Caso Número 8 Que Son Las Impresiones 3D Que Esto Más Que Todo Se Utiliza Ahora En Lo Que Es Medicina O Este En Compañías Ya Grandes Entonces Tal vez No Podemos Utilizarlo Todavía Mucho En Aquela Parte De Turismo ¿Verdad? Tenemos El Caso Nueve El Turismo Sostenible Los Santos Tours Sabemos Que En La Parte De Los Santos Se Conoce Mucho Por Lo Que Es Este El Café Entonces Ellos Que Hacen Son Tours De Lo Que Es Café Se Invita Tiene Un Turista Comprometido Con La Sostenibilidad Y Se Le Motiva Donar Su Tiempo Y Su Talento Durante Sus Vacaciones Es Como Decir Que Ellos Son Voluntarios Vienen A Visitarnos Y Una vez Hacen Trabajo Voluntariado Entonces Estas Zonas Especializan Por Ofrecerles Al Turista Una Experiencia Totalmente Distinta Tenemos El Caso Número 10 Que Son Entornos Externos O Contextualizados Esos Son Los Servicios Que Se Personalizan Sin Que La Persona Tomar Decisiones O Hacer Solicitudes Algunas O Hacer Ter Heute Gracias.